Y bueno, la idea es comenzar en 2017 en lo posible de poner en condición a aquellos centros comunitarios que no lo están. Así que, bueno, con mucha expectativa que en 2017 poder trabajar fuertemente para que cada barrio pueda tener sus actividades dentro de los centros comunitarios. Un 2017 que se inicia y un periodo de los presidentes del cual, en conjunto con la dirección y la intendencia, van a tener trabajos importantes en cada sector del barrio. Sí, sí. Realmente creo que van a haber muchas actividades. Hay comisiones nuevas que vienen con mucha expectativa, con muchas ganas de hacer cosas para los vecinos. Así que, bueno, desde la dirección, todo el apoyo que nos compete a nosotros con ellos. Y bueno, también hay un compromiso del intendente de poder trabajar en pos de que todos los centros comunitarios estén en condición. ¿En este caso también van a estar en vigencia y poner en mejor condiciones todos los mini gimnasios? Eso también. Va a haber una reunión con la gente de servicios públicos, con distintas direcciones. Y la idea es, bueno, justamente poder trabajar todos en conjunto para que los barrios puedan tener sus actividades tanto deportivas, culturales y todas las actividades que gestionan los presidentes del barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!